Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que monitorea la situación generada por las protestas en Nicaragua. Justicia por nuestros hermanos asesinados, justicia por los heridos, justicia para las personas que desaparecen, justicia para las familias que están sufriendo. Hay una gran cantidad de madres, de hermanos, de padres que están sufriendo y que no han obtenido respuesta para los casos de sus hijos. Acogiendo la solicitud del Movimiento de Universitarios 19 de abril que pide la llegada de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua, la CIDH resolvió crear una sala de coordinación para monitorear desde el exterior los casos de violación de derechos humanos, como medida rápida de especial atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Hasta ahora el gobierno de Daniel Ortega se ha opuesto a cualquier inspección internacional. Y más recientemente le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que espere por el avance de los procesos internos que realiza la Fiscalía en ese país. La CIDH manifestó su preocupación también por la respuesta de las instituciones del Estado a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas. A la CIDH también le preocupa la falta de credibilidad que la ciudadanía nicaragüense tiene en la Comisión de la Verdad y en la conducción de las investigaciones de los casos. La CIDH reitera de manera urgente su solicitud de espera de la anuencia del gobierno nicaragüense para que apruebe la realización de una visita a ese país.